En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada ato, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi tal esmalto Siliente y sutil, entre cada ato, entre cada célula vives Tú, eres tú Vas creciendo en mí Es inevitable, tu amor mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Y dice, tú, tú y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada ato, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara, a tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada atomo Entre cada célula vives tú Tú, 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 tú Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones y el temernos de esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Hombre, me duele terminar No te quiero ver llorar Dale un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás No te dejaré de amar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Ay, a por la rumorosa, la boda la celebraban Ay, a por la rumorosa Ya estaba en el estrado cuando llevó el sopilote Y estaba en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfar, rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dicho compañero Hoy se casó el huitle con chiel Con unos racas famosas La boda la celebraban Ay, a por la rumorosa La boda la celebraban Ay, a por la rumorosa ¡Vamos al compadre! ¡Vamos al apariento! Y arriba la ruta Sonora, compadre ¡Vámonos! Como nos invitaron Varios estaban muy buenos Como nos invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un baño Había unos caminos Un, un, un ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias. 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 Mi orgullo es muy grande, y abajo me pesa. No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmó y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de eso Ahora pa' su mala suerte es algo que yo tengo En este perfil no rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar con solo el recuerdo Se va a quedar con solo el recuerdo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al recuerdo Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas Si puedo dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Arriba las tóxicas Bueno mi copa Karim Pero pa' que se canse ¡Cuidado! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la grande echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la grande echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Si me vuelvo a enamorar De tu boquita Y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera Los míos se acomodan Y que más puedo pedir Si te tengo para mí Y que nos podría faltar Si tú y yo Somos felices Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita Y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera Los míos se acomodan Y que más puedo pedir Si te tengo para mí Y que nos podría faltar Si tú y yo Somos felices Si tú y yo Somos felices Si tú y yo Somos felices Y vamos a continuar Con un tema El señor Juan Gabriel Que dice No menos así se llama La farsan Para todas las mujeres Que andan pisteando Y empínese lo que te haga Oiga ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito el amor! ¡Ay, ay! Que sepa como ruge El yo ¡Ay, ay, ay! Somos felices Yo creí Que eras buena Yo creí Que eras sincera Y yo te digo Mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste Tu enemigo Tú que me Traicionaste Sin razón Y sin motivo Este orgullo Que tengo No lo vas a ir a En el suelo Tirado Como una basura Yo me quito Es el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí No te burlas Yo te juro Por todo Lo que sucedió Que te arrepentirás Del temor Que me has hecho Y sabes que Que no deje Sansare Hasta verte a mi Tien Beso de los Por hecho Ya verás Traicionera Lo vas a pagar Muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú y yo de mí No te vas a burlar Y no te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás Y hasta vas a aprender Cómo debes amar Adicente y a la ganar Porque tú a mi espalda Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitar Y voy a hacer Que tú y cada Me pidas perdón Y me implores Amor Delante de tu amante Ay no más Jodida Y tú y cada Gracias. 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 Vas creciendo en mí, es inevitable Con tu amor mirada soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara A tus antojos, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tanto, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Y en todo vives tú Y en todo vives tú Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y cuando te marches Y no volvides Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dale un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No volveré Annie Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias. 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 Escribo mensajes todas las noches pero los borro pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa no pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Ya me mordí uno, yo ya no la busco, donde se las firmo y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas Se puede dormir en mi cama De despertar con los besitos Como se los daba Como se los daba Se va a quedar Arriba las tóxicos Arriba las tóxicas Bueno mi copa Karim Espero pa' que se canse Porque para amarme Porque para amarme Te daba mi vida Te daba mi vida El innombrable El innombrable Una pesadilla Una pesadilla Hasta que te muera Hasta que te muera O hasta que me mates Me va a quedar con las ganas Tu dolor de nubia Tu dolor de nubla Que cada quien me nombre Sepa recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karim León Y grupo firme Ahí nomás A las cocas Mr. Bell Tú me hiciste Tu enemigo Tú que me Traicionaste Sin razón Y sin motivo Este orgullo Que tengo Lo vas a mirar En el suelo Te emite Y eso De lo Por hecho No lo vas a pagar Muy caro Muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser bueno Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes Pero tú tienes la culpa Y es que tú Y a mí No te vas a burlar Oye puro capricho Yo haría que me quieras Y ya verás Y ya verás Y hasta vas a aprender Cómo debes Ar a Dios En tierra ajena Porque tú A mí Se esperaba Y sin traición Ponte eso Te voy a quitar Lo nacente Y voy a hacer Que tú Me pidas Perdón Y me implores Amor Delante De tu amante Hay más Jodida De tu amante Gracias. 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 Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Tu amor mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Tú, me atas a tu cuerpo Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Vives tú Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí Para darte la mala noticia Te siento que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No volvíes No volvíes No volvíes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Y por mi culpa No me duele terminar No me duele terminar No volveré No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás No te quiero No me buscarás jamás No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor No me buscarás jamás 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 Te acercas de nuevo a saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable Soy tan muy mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara, a tus antojos, a tu cuerpo, tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Canto, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.